Bueno, Intendente, cuéntenos un poco acerca de qué es lo que representa y qué significa el hecho de que se haya aprobado finalmente el boleto universitario. Bueno, muchas cosas porque fue una vieja lucha de todo el movimiento de estudiantes de aquí, de nuestra ciudad, por lo cual mucha gente trabajó durante muchos años, así que yo creo que es un aporte que hace la ciudad de La Plata para profundizar el modelo de ciudad universitaria. Nuestra ciudad tiene más de 100.000 estudiantes universitarios, así que es una ciudad no con universidad, sino que es una ciudad universitaria. Y el boleto significa tratar de achicar desigualdades, dar más oportunidades, generar un espacio mejor para que nuestros chicos se puedan desarrollar de otra manera, para que mucha gente que no podía acceder lo pueda hacer en este momento. Bueno, la verdad que estamos muy emocionados, muy contentos, una alegría enorme poder haber avanzado en el boleto universitario, una pelea de muchos años, muchos compañeros que militaron, que dejaron todo por conseguir esto. Entonces, en este marco estamos muy contentos de poder ser parte de esto dentro del movimiento estudiantil.